Desde el rincón de los Riveras, mis amigos, por acá le mandamos a este pequeño poco reluciente por acá Y dice así, tres, cuatro, cinco Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Una cuadra de iguana verde me dijo a una colorada Una pobre iguana verde me dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se metió Vamos a continuar con la música los guapaquitos de Relucientes de la Sierra Desde el abuelto tengo dicen que nací en el rabel Me dicen que soy arriero porque le chiflo y se para Si les avienta el sombrero ya verán como repara Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que le siga la tambora que me toca en el pelito Después el niño perdido y por último el perito Pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Soy temeros y nato pa' donde se rompen las olas Me gustan las candenzolas y quiero pegar marido Pa' no estar comprometidos cuando resulte panzonas Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que le siga la tambora que me toca el pelito Después el niño perdido y por último el perito Pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso todo tengo Todos me dicen el López, un López pero con suerte Porque si me lanza un rayo no me le rajo a la muerte Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que le siga la tambora que me toca el pelito Después el niño perdido y por último el perito Pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba No se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pábido, návido, donde está su esposa návida Componiéndose al vestido Arreglándose el pein návido Las hijas del pábido návido El cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo Otra cosa debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pábido, návido, donde está su esposa návida Componiéndose al vestido Arreglándose el pein návido Las hijas del pábido návido El cordón del churumbe Ya me voy para los mochis A ver a las mochiteñas A ver y bailar las cuero Con los agarros de las creñas Bienvenido el pábido, návido, donde está su esposa návida Componiéndose al vestido Arreglándose el pein návido Las hijas del pábido návido El cordón del churumbe Las hijas del pábido, návido, donde está su esposa návido La hija del pábido, návido, donde está su esposa návido Gracias por ver el video.